frena de eso noticias buenos días al pueblo panameño a los medios de comunicación presentes compañeros todos el movimiento comunal nacional ferico britón organización comunitaria de frena de eso continúa en la denuncia incansable permanente del crimen cometido contra las familias de la tierra prometida la hechorrera el 22 de octubre y el 25 de octubre y el crimen que se mantiene al tener secuestrado ilegalmente a siete compañeros entre los que hay un reportero de un medio alternativo frena de esos noticias primero recalcar nuevamente que lo que se cometió contra las familias en tierra prometida la hechorera un acto ilegal un acto de total exabruto el uso de la fuerza contra gente indefensa donde hubo tortura a niños tortura a mujeres embarazadas y hombres en estado de indefensión el día 25 que aún familias permanecían sin poder llevar sus enceres hacia ninguna parte fueron totalmente destruidos y no contentos con eso entonces detenidos siete panameños que luchan por el derecho a vivienda al tratar de refugiarse dentro de un hospital por no soportar la andanada de represión de perdigones gases lagrimonios y son retenidos un grupo de 19 personas de la cual se han clasificado a siete compañeros por parte del comisionado zambrano jefe de la zona de chorrera entre eso al reportero gráfico de frenar eso noticia en un acto total de ilegalidad de simulación de un hecho punible esto penado por la por las leyes que existen en panamá y que aún se mantienen privados de su libertad de manera ilegal hay más de 271 familias que todavía permanecen en la calle sin tener techo sin tener sin saber para dónde van a ir con su familia esto agrava la situación una crisis humanitaria provocada por la actitud prepotente y extralimitada de un señor que bien se ha ganado el nombre de rogelio tumba casas paredes que mantiene a esta familia en la miseria y en el desespero de no saber por qué le tumbaron sus casas y a dónde van a ir ellos sin ninguna alternativa como ha mentido el que ha ofrecido alternativa esto es falso totalmente falso nunca ofreció una alternativa más allá de un terreno que no es del estado y que hace seis meses haber trasladado alguna gente producto del miedo no tienen agua ni luz eléctrica entonces nosotros exigimos la liberación de los compañeros presos políticos y anunciamos que el día miércoles desde este histórico parque porra vamos a estar saliendo a las 4 de la tarde el movimiento comunal en compañía las organizaciones solidarias al movimiento popular panameño hacia la presidencia de la república donde esperamos y exigimos ser atendido por el señor laurentino cortizo quien actualmente es presidente de la república en su deber de escuchar de discutir y buscar alternativas a solucionar las crisis que ha desatado su propio gobierno miércoles 4 de la tarde hacia la presidencia de la república partiendo del parque porra y el día 16 es decir mañana martes estaremos también acompañando una audiencia que hay en el sistema penal acusatorio de chorrera donde se discute la violación a los derechos de los compañeros a las 2 de la tarde y el jueves 18 de noviembre estaremos desde las 8 de la mañana en el sistema penal acusatorio del área de san miguelito plaza conquistador acompañando la audiencia de apelación que debe se le debe efectuar a nuestros compañeros y donde obviamente en apego a la ley tiene que dársele su inmediata libertad estamos también dándole seguimiento a un recurso de avias corpus que se presentó en la sala penal de la corte suprema de justicia y que hace unos días también presentamos una nota a la magistrada de esa sala para que se en apego a la ley que ellos están obligados a defender se le devuelva la libertad a estos siete panameños luchadores sociales reporteros de lo que ocurre y que se le está acuartando la libertad sin justificación sin sustento legal libertad para los siete compañeros detenidos libertad para los siete compañeros detenidos libertad abajo la actitud del jefe de la policía chorrera abajo sin lucha no hay victoria sin lucha no hay victoria frena de eso noticias frena de eso noticias y crośl is f h Gracias.